La autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo dio a conocer ayer un programa para asistir a las pequeñas y medianas empresas para que reconviertan su producción y también bajen los niveles de contaminación. En este orden, esta es la palabra de Juan José Mussi, el Secretario de Medio Ambiente. Es un programa que está dirigido a subsidiar la mitad de los costos de las pequeñas empresas que están en el margen del riachuelo y cuyos vuelcos contaminan. Es un aporte no reintegrado del 50% y el 50% restante con un crédito con distintas entidades financieras públicas. Se le hace previamente un estudio técnico a las empresas y se elabora un programa de reconversión industrial que está a cargo también del INTI, cuyo titular también nos acompaña y que con esto todavía disminuye aún más los costos que tienen las empresas para poder llevar adelante este programa. Es un programa inédito, contamos para eso con la colaboración de los intendentes. Así que este programa que en principio va a significar un aporte de 50 millones de pesos para llegar a alrededor de 400 o 500 pymes y que reitero, para esas pymes es indispensable porque de lo contrario no podrían reconvertir sus industrias. Esto pretende también lograr un equilibrio entre lo que debemos hacer con la contaminación y el no perder fuentes de trabajo.